hola mi nombre es cintia gonzález villegas y formo parte del programa social talleres de artes y oficios comunitarios en este vídeo aprenderemos cómo dialogar con el espacio desde nuestros cuerpos respira profundo y exhala liberando tensión elige una postura para comenzar observa a tu alrededor mira con atención cada detalle de este sitio en el que te encuentras mantente alerta a cualquier cosa que llame tu atención desplázate hacia eso que te llama ya sea por su color forma o la sensación que te produce busca diferentes formas de acercarte y alejarte a eso que te llamó concéntrate en lo que te provoca este espacio ahora manifiestalo a la expresión de tu cuerpo prueba hacer esta acción buscando diferentes sensaciones y movimientos para hablar con el espacio encuentra diferentes formas de comunicarte y de escucharlo entablaremos una conversación corporal con este espacio entablaremos una conversación corporal con este espacio recuerda que es muy importante seguir practicando e ir descubriendo los hallazgos que surgen a cada momento y en cada espacio